Hola, te habla Sandra Sánchez. Hoy nuestra misión es darte la oportunidad de que tengas tu propio negocio con el mejor vehículo financiero de estos tiempos en la industria del network marketing, Total Light Chain, cambio total de vida. Porque no olviden que una decisión decide riqueza y una pequeña llave puede abrir una gran puerta. Así que te invitamos a que abras esa puerta y que tomes control de tu futuro financiero y el de tu familia. No lo olvides, cambio total de vida.